¿Qué es lo que se hace? Me traje a mi compadre Muñoz, lo desafié para que se tire doble. Así que Muñoz unas palabras antes de morir. Este es un momento emotivo, muy importante de Infosustremo. Lo voy a apoyar al respecto con esto. Muy a pesar de que mi compañero aquí se esté cagando de la risa. Espero Infosustremo siga adelante. Esperar más las palabras que hiciste en el WhatsApp me convocaron. Así que vamos por ese doble. Ho typical de video. Adiós me mandaba un tambor 있는 en el canal, donde suave nos Sylvia dijo queishing se cancha a elle de la risa. El ¡Gracias!